Miles de mexicanos festejaron en la Plaza México de Lingwood en Los Ángeles que debido a la derrota de Alemania ante Corea, la selección mexicana de fútbol avanzó a los octavos de final en el Mundial Rusia 2018. Después que el tri cayó tres goles a cero ante Suecia y protagonizó su peor partido en el Mundial, más de 3.000 aficionados llegaron a la Plaza México, sitio en donde hay una réplica del monumento al ángel de la independencia. Durante los minutos finales del partido, los aficionados olvidaron la transmisión en vivo del encuentro entre suecos y mexicanos para seguir el resultado entre alemanes y coreanos, pues este sería el que definiría el segundo lugar del grupo F. En el momento que Corea del Sur anotó el primero de dos goles a la selección alemana, la afición mexicana se encendió de nuevo y comenzó a alentar a la escuadra coreana. Al término del encuentro, cientos de personas coreaban y bailaban festejando la calificación del equipo tricolor. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.